Lati, Lati, Lati Friends Fui al mercado a comprar café Y la hormiguita subió por mi pie Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir Fui al mercado a comprar una sandía Y la hormiguita subió por mi rodilla Me sacudí, sacudí, sacudí Sacudí, 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 sacudí Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir Fui al mercado a comprar meloncito Y la hormiguita subió por mi dedito Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir Fui al mercado a comprar calabacita Y la hormiguita subió por mi pomita Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir Fui al mercado a comprar un gif Y la hormiguita subió por mi nariz Me sacudí, 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 sacudí Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir